John Jung Kim nos pregunta por qué fue que empezaste a estudiar los videos de K-pop y cómo fue que empecé. Ok, básicamente, hola, ¿qué tal? Soy Duh Melendres y feliz Navidad, amigos, feliz Año Nuevo, feliz Hanukkah, feliz Día de los Reyes Magos, feliz todas las cosas que han pasado durante estos días que no nos hemos visto, porque creo que no he subido video como en un mes aproximadamente. Pero andamos aquí de vuelta para contestar alguna de sus preguntas que me dejaron en un video que publiqué hace dos meses, diciendo que dejaran sus preguntas, y entonces vamos a contestarlas el día de hoy. Espero les guste, amigos, va a estar bastante bueno, vamos a cotorrear, acomódate, ve por un cafecito, un jugo, un paupau, lo que sea, porque eso se va a poner bueno, hay que darle estas preguntas bellas y adorables. Ok, amigos, Mena nos pregunta con qué director de cine te gustaría colaborar y si pudiera recrear un video de K-pop a tu estilo, ¿cuál sería TQM por otaku? Muchas gracias, supongo que es un cumplidoso, TQM también. ¿Con qué director de cine? Yo creo que tal vez con Guillermo del Toro, de los mexicanos por lo menos, me gusta mucho como todo el cotorreo que trae él en particular, y un poco su personalidad, ¿no? Siento que él sería como alguien con quien me gustaría colaborar, de los directores mexicanos. Martin Scorsese, me da como miedo que se muera, la verdad, antes de conocerlo, porque creo que ya tiene como 70, 80, algo así, y la verdad lo admiro bastante, creo que es como parte de la historia del cine, ¿no? Ese muchacho. Entonces, Martin Scorsese, y también me gusta mucho lo que hace Damien Chazelle, que es el director de Whiplash, y La La Land, y First Man, la verdad es que lo admiro también bastante, o sea, siento que es como un geniecillo, porque creo que Whiplash lo escribió como a los 22, 20, 23, algo así, la hizo como a los 25, La La Land la escribió unos años después, y la hizo como a los 28, 29, o sea, wow, ¿no? What the fuck? Siento que sería como bastante productivo, ¿no? Colaborar con él. Y sobre lo de recrear un video de K-pop, realmente no se me ocurre ahorita ninguno que yo quisiera recrear, más bien me gustaría hacer uno nuevo, o sea, a partir de una canción, más que recrear uno, ¿no? Y que ya está hecho. Pero bueno, Rebear7w7 nos dice, si no fueras cineasta, ¿qué hubieras querido ser? Saludos desde Perú, Hugo, saludos hasta Perú, amigos. ¿Quién me está viendo desde Perú? Comenta abajo si eres de Perú, y si no, también. ¿Qué sería si no fueras cineasta o me crea esto? No sé, amigo, yo creo que sería como una papa. Hola, soy una papa, ¿qué tal? Melissa Cervantes nos pregunta, ¿cuál es el video de BTS que te ha gustado más o el que te gusta más? Y yo creo que ha sido el de BTS que me ha gustado más, probablemente el de Blood, Sweet and Tears, o el de Fake Love, porque fueron los primeros que reaccioné. El de Fake Love fue el primero que vi en toda mi vida, antes de reaccionar a él, lo había visto como hace un año antes, dos años antes de eso, y luego el de Blood, Sweet and Tears, que fue donde me adentré un poco a eso, y fue donde me llegó como un montón de apoyo de todos ustedes y así, y tengo como bastantes buenos sentimientos con esos videos, la verdad. Entonces yo creo que Blood, Sweet and Tears, o Fake Love, y también el concepto de Blood, Sweet and Tears, sobre todo, está bastante interesante, amigos, la neta, y todo este cotorreo que con lo de el libro de Damian y así, wow, ¿no? Creo que muy buenos videos. Leonardo Navarro dice, pues veamos y salimos, jajaja, amigos, se ha logrado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál ha sido el video que más te ha gustado de los que ha reaccionado este año? Saludillos, saludillos, amigo, ¿cómo estás? Este, no sé exactamente cuál es el que más me ha gustado de los videos que reaccioné en el 2020, pero algunos de los que se me vienen a la mente es Jackson Wang Pretty Please, Agus D, el de Yoji, el de IU8, que tiene como animación 2D y toda esa onda, y el de Daisy de Pentagon, me acuerdo ahorita de esos que visualmente, o como el cotorreo del video me gustó bastante, a ti, si viste todos los videos que reaccioné el año pasado, ¿cuál fue el que más te gustó? Eso me gustaría saberlo, coméntalo abajo en los comentarios. Naye Yagey nos pregunta, se escuchará como entrevista, pero, ¿cómo te ves en 5 años, ex de? La neta, o sea, a este punto de la vida con pandemia y el mundo colapsando, con que esté vivo, creo que estamos bien, entonces, todo cool. Yojoon Kim nos pregunta, ¿por qué fue que empezaste a estudiar los videos de K-pop? Pues data, me encantan los videos que subes, eres súper bueno, crack, muchas gracias, muchas gracias amigos, un corazón de peña por ahí, muchas gracias, me aprecio bastante que te gusten los videos, y ¿cómo fue que empecé? Ok, básicamente, hace como un año, año y medio creo, fue cuando empecé como la sección de las reacciones en el canal, pero yo quise hacerlas como un poco diferente, y dándole como ese toque un poquito más, hablando un poco más de términos audiovisuales, aunque no es una explicación, o un estudio, o un análisis profundo ni nada, sí quería tocar como ciertos temas audiovisuales, para hacerlo un poco diferente a las reacciones de todas las demás personas, ¿no? Que hay como en YouTube y así. Entonces, empecé como reaccionando a unos trailers, creo que el free move fue de Stranger Things, de la nueva temporada, o bueno, la temporada pasada, la película de Joker, luego me vi un video de Billie Eilish, que le fue bastante bien, de hecho, ahí lo pueden checar, y luego me recomendaron en los comentarios de esos videos, que reaccionara a Blackpink y a BTS, yo la neta, solo había visto un video de BTS en mi vida, como un año o dos años antes de que pasara eso, y era el de Fake Love, y no sabía nada de BTS, no sabía nada de Blackpink, no sabía nada de K-Pop realmente, o sea, entonces, ahí empezó todo, ¿no? Porque cuando subí el primer video de Blackpink, me pidieron más videos de K-Pop, cuando subí el primer video de BTS, me pidieron más videos de K-Pop, y poco a poco me fui como metiendo a todo este cotorreo de K-Pop, ¿no? Entonces, casi siempre, a lo largo de este año, año y medio que he estado reaccionando con mis videos de K-Pop, me he dado cuenta que, tienen como visualmente siempre algo bastante cool, o muy característico, o sea, casi siempre hay algo que rescatar de los videos de K-Pop, ¿no? Están bastante interesantes, visualmente, la canción, la coreografía, la dirección de arte, algo, entonces, se me hace interesante ver ese tipo de videos, por esa cuestión, ¿no? Como la parte audiovisual, y, aparte de que a ustedes les gusta también como todo eso, y pues nada, también otro punto bastante grande, es que he reaccionado como a otros artistas, por ejemplo, Ariana Grande, Justin Bieber, y otras personas, ¿no? Lady Gaga y así, y casi siempre cuando subo los videos a YouTube, me los borra YouTube, o sea, como que Universal Music Group me odia, Universal, ¿cómo estás? ¿Por qué me borran los videos? No los monetizo, no me haces, entonces, casi siempre los videos de K-Pop, es bastante seguro, están interesantes, les gusta, a mí me gusta, todos ganamos. Celaya Claudio y Isabel nos preguntan, ¿cuál es tu serie favorita? Yo creo que mi serie favorita, en mi corazón, en mi cocodro, en mi pequeño cocodro, creo que es Breaking Bad, hasta la fecha, creo que Breaking Bad fue como la serie que me metió mucho a como este cotorreo de live action, y que me gustara como el live action, o sea, como, sí, antes yo estaba como un poquito más enfocada a la parte de animación, pero cuando vi Breaking Bad, como que me empezó a gustar mucho y así, siento que ahí como que empezó mi gusto por el live action, la verdad, en Breaking Bad, muy buena serie, amigos. Evelyn Alisa Bonilla Guadrón nos pregunta, ¿cuándo, cómo te diste cuenta que querías ser cineasta? Un saludo, amo tu canal y a ti. Evelyn, muchas gracias, te mando un gran abrazo, qué bueno que te gusta el canal, muchas gracias por tu apoyo, y amigos, yo creo que esta pregunta en particular va a ser un video exclusivamente hablando sobre eso, porque yo creo que llegaron como unas 30, 50 preguntas preguntando básicamente lo mismo, entonces creo que es un tema de bastante interés, vamos a hacer otro video que se llame, ¿cómo decidí estudiar cine? o sea, ¿cómo llegué a ese punto, desde niño, desde los 10 años, 5, 6, 15 años, hasta los 20, 18, y decir, ok, quiero estudiar eso, quiero dedicarme a eso, me gusta, etc. creo que está bastante interesante, pero comenta abajo si quieres, ¿no? Liz Bisueto nos pregunta, ¿qué sientes que ya vas a llegar a los 100k en YouTube después de tantos años? ¿lo imaginas alguna vez? Yo estoy bien orgullosa, wow amigos, este video donde dije que dejaran sus preguntas, que fue hace como dos meses más o menos, estaba como en 97, 98 mil, 95 mil, algo así, la cosa es que ahorita ya superamos los 100 mil, creo que estamos como en 104 mil, 103 mil a la fecha, wow, neta, lo aprecio bastante, bastante, tengo planeado hacer un video especial agradeciéndoles, aunque sea un poco corto, pero para darles un mensaje de agradecimiento, porque la neta, o sea, lo aprecio bastante, lo aprecio bastante más que el número, aprecio como bastante todo el apoyo, que me han estado dando durante los años que han estado aquí, los meses que han estado aquí, pero hay personas que llevan así 5, 6, 7, 8 años, años, 9 años, aquí en el canal, entonces, wow, o sea, neta, lo aprecio demasiado, y nada, igual, y luego un video agradeciéndoles sobre eso, muchísimas gracias, se logró amigos, de hecho aquí está la plaquita atrás, por acá, muy bella, ¿no? wow, vean, y brillas, y brillas tan lindo, y brillamos juntos, como, ok, Mavi Chacón nos pregunta, ¿te ha interesado otra carrera? ¿tienes novia? XD, saludos, ¿qué onda Mavi? ¿cómo estás el día de hoy? bienvenida, hola, ok, me ha interesado otra carrera, la verdad, es que desde niño, creo que casi siempre quise dedicarme algo, enfocado como a las artes, como al dibujo, al diseño, algo similar, al final terminé en el cine, ¿no? en la parte del cine y animación, que tiene algo que ver, ¿no? con toda la cosa de dibujo y así, aunque lo del cine es un poco diferente, pero bueno, entra dentro de esa parte, de ese rubro, pero, yo siento que si no hubiera estudiado una carrera como de artes, diseño o algo similar, me interesaba mucho la ingeniería en astrofísica, la verdad, que yo sé que es como algo totalmente diferente, y, pues nada, ¿no? o sea, también me gusta como la música y ciertas cosas de ese estilo, pero entra todavía en artes, ¿no? Entonces, como quitando todo eso, tal vez ingeniería en astrofísica, biología probablemente, algo como el estilo hubiera estado interesante, la verdad. Y sobre lo que tengo novia, no, no tengo novia por el momento, todo cool, bueno, Luisa Robles nos pregunta, ¿qué grupos, Luisa, te gustaría dirigirle un videoclip? Saludos, Luisa, ¿cómo estás? Un saludazo, un abrazo, una banda que me gustaría dirigirle un video, porque casi siempre tienen como un cotorreo, un concepto bastante loquillo, que siento que está bastante interesante y creativo y bueno, ¿no? Como, siento que aportaría bastante como artista eso, Panic Act de Disco, o Brandon Uri, pues, que es el vocalista, que él es el que ha llevado la banda durante todos estos años, siento que estaría bastante interesante dirigirle un video a Panic Act de Disco, pero la neta, hay un montón de bandas que me gustaría dirigirle videos, o sea, que es cierto, siento que hay como potencial para sacar algo bastante, bastante cool, obviamente, un artista con más grande, donde haya más presupuesto estaría interesante, porque te puedes poner un poco más loco en cuestión de presupuesto, imaginarte tal vez cosas un poco más intangibles, que pudieran realizarse con un presupuesto un poco más apretado, pequeño, pero creo que Panic Act de Disco, amigos, Karina Romero nos pregunta, ¿cuál es tu anime favorito? Pues, date ya termina de ver Evangelion, oh my god, amigos, Evangelion, ¿qué pedo? Creo que mi anime favorito, amigos, hasta la fecha, y con la nueva temporada que está saliendo cada domingo, que no me... Cada domingo a las 7 de la manía, yo le pico play, pum pum, wow, amigos, neta, Atacón Titan, chingue que no que oyen, si no lo han visto, por favor, neta, váyanlo a ver, son las 7 de la maniana, hijo de puta, baja la música, se los recomiendo, creo que es de las mejores cosas que he visto en mi vida, o sea, live action, animación, teatro, lo que quieras, Atacón Titan, madres, wey, o sea, esa cosa es increíble, ¿sabes? Es como, wow, Atacón Titan, te amo, hola, Levi, mi casa, qué pedo, se casan conmigo, ok, la siguiente pregunta viene de la señorita, Anisimar, una tiktoker kawaii por ahí, si la quería checar, y dice, muy común hacer un post en Facebook o Twitter, para que te dejen sus preguntas, pero tú eres diferente, tú haces un video, acuario, ¿verdad? Acuario, ¿cierto? ¿tú también? No lo sé, ¿quién es acuario amigo? Comenta abajo en los comentarios. Aruma, nos pregunta, hola, aquí van mis preguntas, hola, uno, ¿estás feliz con el contenido de tu canal ahora mismo? Estoy feliz, me gusta hablar como de este tema de trailers de películas, de videoclips, de un poquito, de una visión o una manera un poquito más audiovisual, sí me gusta eso, la verdad, quiero ir metiendo más contenido, la verdad, este, tengo planeado ir configurando, o como acomodando un poco el contenido del canal, para tal vez subir dos videos a la semana, y subir un video a la semana de una reacción, y otro video que sea hablando de cine, hablando de equipo de cine, hablando de una película, una reseña, algo, ¿no? O hablando como algo de mí, por ejemplo, este video de preguntas o así, pero para como que esté un poco más repartido el contenido del canal, pero sí me gusta, ¿no? Lo que se está haciendo aquí, siento que está bastante cool, yo lo disfruto, creo que les gusta a ustedes también, entonces estoy bastante bien con eso, ¿no? ¿Qué género de músicas y artistas te gustan? Creo que lo que más me gusta en general, amigos, es como rock y sus variaciones, pop y sus variaciones, y me gustan a veces, o sea, algunas como de rap, trap y estas cosas, pero no creo que pudiera decir que es mi género favorito, pero la verdad es que escucho de todo, o sea, si me pones una cumbia, güey, te la bailo, si me pones una ranchera, y estoy en el mood, puede que me guste, si me pones un reggaetonzazo, y ando acá, yeah, nena, o sea, depende mucho el mood, pero sí, creo que tengo que escoger como mis favoritos, tal vez variaciones de rock y pop, ¿no? También dice, ¿has guardado canciones a las que has reaccionado en tu playlist? Sí, he guardado algunas canciones de las que he reaccionado en mi playlist, creo que la que recuerdo ahorita es como la de Dynamite, que esa madre se me quedó bien pegada, este, y, ¿cuál más? La de Jackson Wang de Pretty Please, esa me la estuve escuchando varios tiempos, bastante tiempo, la verdad, tiene un, bastante buena la de Rolita, y dice, cuatro, ¿nos quieres mucho, Hugo? Amigos, claro que sí, les mando un gran abrazo a todos, los aprecio mucho que están viendo este video, si llegaste a este momento del video, por favor, comenta algo, di, Aldo, llegué a ese momento del video, hola, no sé, coméntame algo para que yo me dé cuenta, yo leo todos los comentarios, entonces, me voy a reír, voy a sonreír, cuando lea que pusiste eso, eh, y pues nada, Ariadna Zamora Solana nos pregunta, ahí te va mi pregunta, ¿crees que siendo autodidacta, hay alguna posibilidad de que te reconozcan en el mundo del cine? Es decir, ¿crees que se valora el trabajo y el talento sin mirar el pasado de la persona? ¿O solo se le valoran esos aspectos a la gente que tenga una formación reglada, sustanciosa detrás? Muchas gracias por tus videos, me encanta tu trabajo, Ariadna, muchas gracias, y si, eh, por ser un arte al final, o sea, el cine, puedes adentrarte a la industria, o trabajar de ello, o hacer proyectos de cine, sin tener que haber estudiado formalmente en una universidad, en una escuela de artes o lo que sea, eh, hoy hay, o sea, de todos los directores como exitosos, famosos de películas que ustedes ven y que todos vemos, o series y así, yo creo que un 60%, 70% fueron a la escuela del cine, y un 30%, un 40% no fueron, o estudiaron otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el director de Parasite, Bojong Ku, que ese güey es bastante pro y ganó el Oscar y todo, o sea, guau, ese güey es un máster, creo que él estudió sociología, por ejemplo, y es uno de los mejores directores de cine contenta, temporarios, entonces, sí, o sea, no necesariamente tienes que estudiar cine para dedicarte al cine, y pues nada amigos, estas son las preguntas que elegí por el día de hoy, para que el video no esté tan, 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 tan largo, espero les haya gustado, espero, eh, no sé, les haya gustado como este tipo de video, contestando un poquito, eh, ya más personal, más tranquilamente la cosa, ah, y pues nada amigos, la neta, eh, muchas gracias por el apoyo, lo vuelvo a repetir, si me quieres seguir también en mis otras redes sociales, para cuando no suba video a YouTube, también estés como al pendiente de las cosas que ando haciendo, o así, si es que te interesa, pues tengo Twitter, Facebook, Instagram, y hago las transmisiones, los streams por Twitch, este, todos esos links te los dejo abajo en la descripción, me aprecio muchísimo que te quedes aquí hasta el final amigos, neta, te mando un gran gran abrazo, espero estés muy bien, espero este año sea súper chingón para ti, que consigas metas, que seas lo más feliz posible, y pues nada, cuídense mucho amigos, usen cobrebocas, casi no salgan si no es necesario, eh, les mando un gran abrazo, nos vemos por aquí en YouTube, y muchas muchas gracias por todo el apoyo, chao.